Bueno, el gobierno extendió el decreto de razonamiento que habían promulgado en febrero para combatir la escasez hídrica. Para profundizar en este tema está con nosotros el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es que para mañana se adelantó entonces, ¿cuánto en 49 días la entrada del horario, en vigencia, la entrada del horario de verano? Así es, dentro del marco de este plan que se desarrolló durante todo el año, que es un plan piloto, vamos a tener el horario invierno más breve de los últimos 43 años. Así como se atrasó el ingreso a ese horario en 56 días, se adelantó el horario de verano en 49 días. Habitualmente esto corría el segundo sábado de octubre, en este caso hubiera sido el 8 de octubre, y va a ser este sábado de 20 de agosto el adelantar los relojes en una hora. Esto significa que a partir de mañana se va a oscurecer, o de pasado mañana se va a oscurecer más tarde, ¿cierto? Pero va a amanecer más tarde. Exactamente, vamos a tener un poco más de oscuridad en la mañana, pero vamos a tener más luz al momento de llegar a nuestros hogares. Y por eso eso es uno de los factores buscados al tomar esta medida. Esta medida tenía cuatro grandes objetivos. Evidentemente, producir un ahorro al sistema. En segundo lugar, producir un ahorro a cada una de las familias. En tercer lugar, esto es clave, generar una señal de preocupación mayor a cada teleno sobre cuánto es su consumo eléctrico, y cuánto es la eficiencia energética que puede tener el hogar. Y en cuarto lugar, hay algunas consecuencias sociales que vamos a evaluar también, relacionadas con seguridad, relacionadas con el hecho de llegar con más luz a la casa después del trabajo. Todos esos elementos nos van a permitir hacer una evaluación junto al Ministerio del Interior durante los meses de diciembre y enero, para tomar una definición más final para lo que van a ser los horarios a partir de los próximos años. Ministro, ¿por qué es tan importante ahorrar energía hoy en día en Chile? ¿Estamos generando poca energía o consumiendo mucha energía? A ver, dos cosas. Una, porque es importante. Porque yo creo que un bien en que nos pone un desafío gigantesco para los próximos años, tenemos que crecer nuestra capacidad energética. Toda posibilidad de ahorrar, toda posibilidad de ser más eficiente, evidentemente, nos evita o nos evita en parte esa tarea de mayor generación. Y por supuesto, también genera ahorros a la familia y genera ahorros al sistema. Específicamente, ¿qué pasa este año? Teníamos, y así se terminó en su momento por los expertos, por la Comisión Nacional de Energía y por el anterior Ministro Lorenz Goldberg, una situación de estrechez hídrica que podía llevar a un problema de suministro a todo el sistema central, a la zona central de nuestro país, y eso llevó a tomar este decreto de razonamiento que permitía tener, y permite tener, una serie de medidas que garanticen, o no, se permitan asegurar a la gente que va a tener suministro a eléctrico. ¿Y seguimos con esa estrechez hídrica? A ver, tenemos todavía muchos problemas y estamos en una situación todavía bastante lejana a lo normal, y además la información definitiva para el próximo año, es decir, la que nos va a permitir tomar una mejor mirada al próximo año, pero sí la vamos a tener durante el mes de septiembre. Pero hay sequía o no hay sequía en Chile, porque, claro, cuando hay sequía hay quizás un mayor permiso para que se construyan unos proyectos energéticos. Ah, no, a ver, la construcción de proyectos energéticos que por lo pronto es para siempre, es para varios años más, y para muchas situaciones posteriores es parte del desafío primero que te señalaba, que es cómo aumentamos nuestra capacidad de energía, pero concretamente en Chile, para este año nuestra estrechez hídrica todavía persiste, no estamos en una situación de normalidad, vamos a poder confirmar cuál es ese nivel, recién con los estudios de nieve que se hacen en el mes de septiembre, y cómo les señalan, porque hay algunas preguntas de los chilenos de, bueno, ¿qué van a sentir ahora con esta ampliación del decreto? Nada, si se mantienen las mismas medidas o lo mismo que ha ocurrido en los últimos meses, nos permite un menor voltaje, nos permite un sistema distinto de despacho ante el sistema, nos permite guardar más agua en las distintas unidades generadoras, y eso es lo que vamos a mantener en un decreto de más que siempre puede levantarse de acuerdo a las nuevas condiciones, pero creíamos por responsabilidad para asegurar ese suministro el próximo año, que era preferible prorrogar el decreto hasta el 30 de abril próximo. ¿Y ese suministro quién lo está demandando más? ¿Los chilenos, nosotros en nuestras casas o las mineras, como por ejemplo dicen los opositores a los grandes proyectos, A ver, las mineras sobre todo están concentradas en el sistema del Norte Grande, el SIN, y esta situación de estrechez es para el sistema interconectado central. Uno de los objetivos que nos ha puesto el presidente Sartén Piñera es también conectar ambos sistemas, dar mayor capacidad en la transmisión, concepto muy nuevo, muy importante de carretera eléctrica. ¿Quiénes consumen más energía? Todos, el desarrollo del país, el crecimiento del país, cada uno de nosotros en nuestros hogares, y por eso es tan importante también generar políticas de eficiencia energética y que los chilenos tomen clara conciencia de cuánto están demandando energía en sus casas. Y ahora que están en energía, ministro, ¿cuál es su opinión con respecto, por ejemplo, a las energías renovables? Su antecesor no era, no estaba muy convencido de que fueran eficientes, o de que fueran suficientes. No solo ahora estoy en energía, también durante seis años fui parte de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y precisamente me tocó participar junto al ministro Tocman, anterior ministro, en el proyecto de energías renovables. No, yo creo que son muy importantes, lo que pasa es que incluso cuando uno cree los mejores objetivos iban a ser claves en nuestra matriz en los próximos años y décadas, pero incluso cuando uno busca los próximos años donde vamos a hacer un esfuerzo especial dentro del marco de una ley de energías renovables no convencionales que estamos trabajando y que va a permitir aumentar fuertemente la participación de esta energía en nuestra matriz, aún así necesitamos otras fuentes, aún así necesitamos otras situaciones. Cuando yo escucho, por ejemplo, ese gran desafío del 2020, bueno, significa también que hay un 80-20. ¿Cómo vamos a alcanzar el otro 80% que necesitamos? Y ahí, por supuesto, tenemos que buscar los estándares más altos medioambientales, el mayor grado de eficiencia energética. Bueno, y hablando del exministro Tocman, en los gobiernos de la concertación se estimula la creación de centrales termoeléctricas, sobre todo las que están alimentadas a carbón. ¿Qué piensa usted de eso, de la matriz carbonífera que tenemos? Es evidente que en los últimos años se ha aumentado fuertemente el componente carbón, el componente térmico en general de combustibles fósiles y particularmente de carbón. Eso se da también en una circunstancia en un momento dado de necesidad de asegurar suministro. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Vamos a buscar, sin duda alguna, la matriz más limpia posible, más renovable posible. El presidente nos ha colocado ese encargo. Tenemos muchas posibilidades como país en esa materia. Algunas que las venimos desarrollando durante años y tenemos que profundizar, como es el caso del uso del agua, la enorme capacidad hídrica que tiene Chile. Otras son, de acuerdo a la pregunta anterior tuya, cómo logramos incluir otras energías renovables donde nuestro país también es rico, como es el caso de la energía eólica, como es el caso de la geotermia o como es el caso de la energía solar. ¿Y qué piensa de la energía nuclear usted, ministro? No, la energía nuclear nosotros tenemos una clara posición como gobierno. El presidente la destacó en el 21 de mayo recién pasado, que este gobierno ni iba a planificar, ni iba a construir ningún tipo de planta nuclear sin prejuicio de que va a profundizar los estudios, como se viene haciendo, porque nos parece natural en esta y en todo tipo de energía, tener la capacidad y el conocimiento necesario para entender. ¿Y su opinión personal con respecto a la energía nuclear? Es que en esta materia no hay por opinión personal porque hablo como ministro de Energía y por lo tanto doy la opinión oficial del gobierno que es la que ha expresado al presidente. Ministro, ¿podemos esperar para el próximo año que se termine el cambio de horario para finalizar? Mira, y agradezco esa pregunta porque tenemos en este momento en la página web del ministerio ya más de 2.000 personas que han opinado, tenemos un sitio especial, vamos a hacer encuestas particulares para saber, vamos a evaluar durante diciembre y enero esos cuatro factores, cuánto fue realmente de ahorro, cuánto fue de ahorro para la familia, cuánto fue eficiente, cuánto es mejor. Y ahí vamos a tomar una decisión. Hay cuatro alternativas y invito a la gente a participar. Hay gente que quiere solo horario de verano, hay gente que quiere solo horario de invierno, hay gente que quiere el modelo tradicional de siete meses de invierno, y otros que quieren este modelo de cuatro meses de invierno. Es un debate, valga la expresión, bastante acalorado y vamos a tomar todos esos elementos y por supuesto todos estos estudios que haremos para tomar la decisión final. Muchas gracias por haberme hecho tres matines.